Conecta, batazo de línea ahora entre el EPS, entre el final, la bola picó y se metió en el canal, ganó sin problemas para la goma, Díaz va para la segunda, lleva el disparo, va al corredor, y el hombre safe en la segunda base, doble el batazo empujador para Lewin Díaz, de la primera carrera para las estrellas, 3 por 1, está el juego ahora. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Van Reservas, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana. Dos extra bases en esta entrada frente a Brook Hall se convierten en carrera, y atención, las estrellas han estado fichando del medio hacia afuera en la mayoría de los partidos, en un lanzamiento afuera, Cano por la banda contraria, un lanzamiento afuera frente a otro zurdo, Lewin Díaz por la banda contraria, ambos consiguen el doble y descuentan las estrellas. 3 por 1, está el juego ahora, ganan los Tigres, las estrellas tienen una adentro aquí en el quinto con un out, el hombre corre en segunda y el turno es para Cristian Pache, es el bateador brugal. Pache no tiene turno oficial en el juego, toque de sacrificio en su primera oportunidad, foul, atrás el bate a la bola rápida, primer swipe en la cuenta.